¿Qué y vuelco con estas consecuencias? Sí, un fuerte impacto. Involucrados en este accidente, un Volkswagen Gol y una Renault Kangoo. La Renault Kangoo fue la que volcó dentro de este vehículo, del vehículo más grande, una mamá con su hijo discapacitado, que fueron trasladados en forma inmediata al hospital municipal con heridas aparentemente de consideración. Están siendo ahora evaluados en el área de emergencias del hospital municipal. Es un sector donde no hay semáforos en esta intersección, es casi esquina Paraná. Casi esquina Paraná pasó hace minutos nada más y todavía no hay información ni sobre la identidad ni el estado de salud de las personas que fueron atendidas.